Las redes sociales llegaron para quedarse. En la vorágine que supone Internet, es muy importante saber dónde acudir a buscar información. Hay mucho desconocimiento de este tema entre los sanitarios y hay que estar a primera fila para poder aconsejar a los pacientes y saber hacia dónde dirigirles. En Gandía se han dado citas referentes de la profesión en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Herramientas que usamos cada día y que hay que conocer a nivel profesional. Nuestros pacientes están en redes sociales, consultan información, nos preguntan acerca de qué tipo de webs pueden ser interesantes, qué tipo de blogs pueden ser interesantes y útiles para sus patologías y nosotros tenemos seguramente la obligación de conocerlas y prescribirlas. Y la pregunta inicial es siempre la misma. ¿Por dónde se empieza? Un ejemplo. Empece con chuletas médicas, con una especie de cuenta para complementar todo aquello que la gente va aportando, pero en otro formato diferente. Y luego, aparte, en mi blog, para compartir todo aquello que voy haciendo aquí en el hospital, sesiones clínicas o estoy preparando algún tema. O, por ejemplo, me dedico a estudiar un tema que no me acuerdo muy bien o que he visto un paciente en concreto, de una patología concreta, pues la quiero buscar, me quiero documentar. Pero en lugar de quedármelo para mí, pues publicarlo con más gente que probablemente esté en la misma investigación que yo. Y un consejo es hablar de aquello que te interesa y que te gustaría que te contaran. Pues en el blog decido un poco que sea relacionado con la temática de la neurología y que crea o que pueda aportar a los profesionales sanitarios, sobre todo a las enfermeras, y si no, a los padres. Pero intento que sea relacionado, pues si existen guías de práctica clínica, que sea lo que más basado esté en la evidencia. Pero, ¿y si el día solo tiene 24 horas? Dedicar un tiempo, pues para organizar el contenido de salud, para tener tu feedlick, que es un lector de blogs, para organizarlos ahí, dejarlos a irlos leyendo en tu tiempo libre, por ejemplo, o para programar algunos tweets en las redes sociales, como por ejemplo la herramienta de HotSuite, que va muy bien para programar. Y bueno, en definitiva, tampoco significa estar todo el tiempo ahí, sino en los momentos en los que cada uno sienta ese ratito de necesidad de compartir cosas y de buscar conocimiento. Que no te suponga un estrés ni que estás perdiendo el tiempo, al revés. Estás invirtiendo tiempo de tu vida en algo que te apasiona y en tu formación. Hay que saber discernir y conocer quién está detrás de la información que se lee. Lo que interesa es saber con quién estás hablando o quién es el propietario del blog, que esté localizado y que la información esté basada en evidencia científica, que esté referenciada, que tenga una bibliografía, que no por decir yo que te voy a curar el cáncer con unas plantitas, te lo tengas que creer. Hay que tener en cuenta que hay muchos diferentes certificados. Desde el Colegio de Enfermería de Valencia lo que estamos intentando es también hacer algunas certificaciones, porque vemos muy importante este campo y está un poco estancado. Estamos trabajando mucho y a través, como siempre hemos comentado, la plataforma Emekum, en la cual queremos agrupar todos estos recursos digitales a nuestra disposición. Recursos que, como la realidad virtual, forman parte ya de la formación del profesional de la sanidad y amplían y mejoran la atención de los pacientes. Está demostrado que los pacientes son más participativos cuando ellos tienen un entorno audiovisual en el que entrar e incluso para formar a los futuros estudiantes y mejorar la calidad de los cuidados que ofrecen los profesionales de enfermería. Entonces, es una herramienta que no debemos desechar, que no debemos tener miedo porque es muy fácil de utilizar y que hoy en día deberíamos tener implantada en prácticamente todos los hospitales. Internet es una ventana abierta al mundo, pero tanta información puede confundir al usuario. Es la llamada infoxicación. Voy a hablar de la curación de contenidos, que es un proceso que nos va a permitir precisamente reducir esta infoxificación, que son a nivel de búsqueda de información, otras de selección de información, otras que son para añadir nuestro propio valor a esta información que previamente hemos buscado y seleccionado y luego para compartir. Entonces, pues tenemos herramientas como Feedly para organizar nuestros recursos informativos, herramientas de selección como, por ejemplo, escritorios virtuales. Todo lo que se sube a Internet deja rastro. No, por eso, lo mejor es crear una buena marca personal, algo que se consigue con tiempo. Primero, estableces una propuesta de valor, después estableces una estrategia de marketing personal y a raíz de ahí, pues ya vas gestionando tus redes y demás para ir dejando tu huella, que es realmente lo que es la marca personal, para ir conectando con otros profesionales y aportando ese valor. Porque al final, en la red de redes, como en la vida real, juntos se suma más. ¡Gracias!